en San Antonio. Hoy por la mañana estuvo en la morgue del condado de Bexar en San Antonio que es la encargada de llevar a cabo los procesos de investigación forense de la víctima de la tragedia que ha ocurrido en San Antonio. Él en contacto con las autoridades pues se ha constatado de que como lo habíamos dicho anteriormente dentro del contenedor en que se encontraron las personas fallecidas y los sobrevivientes se encontraron cinco documentos de identidad. Se habían encontrado primero tres pasaportes y una tarjeta de identidad y hoy una tarjeta de identidad adicional. Todavía está por confirmarse la identidad de las personas pero sí se entiende que habían cinco documentos de identificación hondureños oficiales. Ya se ha proveído a las autoridades de San Antonio de la información de las huellas digitales de los primeros documentos encontrados. Ahora viene el proceso de identificación de esas huellas y contrastar con los cuerpos de los fallecidos, igualmente el quinto cuerpo. Se había hablado de 14 hondureños por algunos temas de posibilidades que tienen los otros cuerpos, cuerpos que todavía serían pues nueve que no están identificados y ya vendrá un proceso de identificación más complejo ya que no se cuenta con ningún tipo de documentación precisa. Y aquí aprovechamos a ustedes los medios de comunicación para decirles que si hay familiares de hondureñas hondureños que creen que posiblemente sus familiares que estuvieran en este tema de migración por estas vías que no han tenido noticias o estuvieran desaparecidos y aboquen a la cancillería y nos den información si tienen dudas de que lamentablemente pues ellos estuvieran por ahí. Entendemos que hay 17 cuerpos como les decían que no han sido identificados en su nacionalidad ni su procedencia. Estamos trabajando desde la mano con el instituto, con la Secretaría, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con el señor Mallorca, ya la Fiscalía del San Antonio en Texas interpuso una denuncia criminal por estos hechos. Estamos colaborando como les digo a todos los niveles si es necesario temas de registro de las personas, si es necesaria alguna colaboración con el Ministerio de Seguridad, con la Fiscalía, pues haremos lo propio. Estamos dando seguimiento y lo cercano ya está, como les digo, el Vicecanciller Tony García allá en San Antonio. También se desplazó el Director de Asuntos Consulares y la Embajada en Washington también está dando seguimiento. Así que estamos muy pendientes de estas temáticas y también lo está la Presidenta Xiomara Castro, quien ha puesto pues sus instrucciones a que hagamos todo lo necesario.